¡Haloja chavales! ¿Qué tal estáis? Soy Milo y vamos a divertirnos un rato en el Far Cry 5 Estamos un día más donde lo dejamos Nos enfrentamos a un oso y salimos Ahí que sale... salimos victoriosos porque salió corriendo aunque no lo he matado Así que nada, vamos a donde tenemos marcado y ya está Hacia el sur por completo, que sí hombre que ya sé que estás ahí Y... ¡Vamos allá! ¿Esto qué es? Nuevo personaje Vale, pues vamos a juntarle a un nuevo personaje ¿Qué estás haciendo? Soy el agente especial Willy Stanley El presidente lleva mucho tiempo vigilando a los edenistas Las máximas autoridades me han enviado para arreglarlo Pero ahora a los lumbreras pre-adolescentes... Pues no hace mucho, ¿eh? Eh, tranquilo Vale, veamos Pero ahora a los lumbreras pre-adolescentes de Langley les da por creer en la economía colaborativa Y antes de poder ayudarte, debes hacer algo por nosotros ¿Por qué? Igual que en los buenos baños turcos Si tú me frotas la espalda a mí, yo te la froto a ti Sube a mi coche y te lo explico Pues subamos a tu coche No sé nada de ellos Misión secundaria Pues vamos allá Gracias por no dejarme tirado Gracias por no dejarme tirado Cuando recibí una llamada La llamada El mandamás en persona me ha enviado aquí en misión especial Virgen de la teta al hombro Casi se me levanta con solo decirlo Perdón por la expresión Debo recuperar una cinta que, de ser publicada, lo desacreditaría ante la opinión pública He seguido la pista hasta aquí, hasta un miembro de la alegre familia de Joseph La ha guardado en alguna parte Y ahí entras tú Lo atraeré fuera Después lo sigues hasta su querido escondite Y me traes la cinta Hazle este favor a tu país Y tu país se encargará de ese problemilla con la seguridad Si, si Pues ya va a encargar Claro que si No hay nada mejor que ir de escopeta de bustas No hay nada mejor que ir de escopeta de bustas No hay nada mejor que ir de escopeta de bustas No hay nada mejor que ir de escopeta de bustas Que miedo me da esta misión Pero estos son los más preparados en cuanto a armas y sentido de la moda No hay nada mejor que ir de escopeta de bustas Que sentido de la moda A ver, a ver Recorre el resto del camino a pie A ver Ahora pues salgamos aquí detrás si puede vale, tengo cazado ahí uno, dos perfecto esto se parece a la caseta que libera el principio de todo cambio de posición pueden darse por muertos relájate y mantén los ojos bien abiertos lo haré lo mejor que pueda vamos a seguir tranquilitos a ver si podemos no llamar la atención voy para arriba ¿este qué coño ha hecho? creo que lo estaba haciendo silencioso me ha quemado un poco pero bueno creo que lo he hecho bastante bien va todo está preparado cuando le acepta un ataque de su granja la señal le bajaré la tirolina vale hasta el escondito para ayudarlo tenemos que cubrirnos las espaldas mutuamente ¿quién más no está disparando? ¡oh! ¡oh! tengo mira que guay ya estoy lleno de esto pues vale vale voy a moverme que le falta a la taralla para estar asegurada vale 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 pues me reúno con él en la torre y dejamos el vídeo por aquí me parece a mí atención camarada la operación ha fracasado repito ha fracasado ¿quién eres? ¿cómo has accedido a esta frecuencia? no hay tiempo para explicaciones pero el búnker corre peligro debes darte prisa maldita sea estoy en casa de Void envíame un helicóptero y ya me ocuparé yo empieza la persecución agente sigue el helicóptero hasta casa de Void y deja que el objetivo se monte para que te lleve directamente al camino de baldosas amarillas recuerda que esta misión no es de limpieza sino de vigilancia no ataques al objetivo a no ser que recibas instrucciones el helicóptero llega justo a tiempo si tienes un traje aéreo puedes saltar de la torre y seguirlo de lo contrario he visto un quad que servirá en marcha en marcha siga el helicóptero hola que bonito pues nada chavales vamos a intentarlo a ver si de esta vez lo conseguimos llevo un par de veces seguramente habréis visto un cortecito porque llevo varias veces que lo he intentado y no no he sido capaz de conseguirlo voy a coger el quad eh venga y voy a intentarlo por donde me está yendo mejor aunque no lo estoy logrando no se si por falta de velocidad del quad y debería coger el coche o que pero no lo estoy logrando me voy a meter por aquí que he descubierto que es el mejor camino para hacerlo y vamos a ver si esta vez no no lo perdemos a los 300 metros esto se me corta se me corta la misión por ahora logro avanzar bastante pero llega un momento en el que gire y no se por donde meterme bien una liada muy parda aquí tengo que seguir y llega un punto en el que alcanzo una carretera entonces no se si seguir por la carretera por un por un sitio donde hay dos serenistas y no se si me tengo que meter por ahí o pasar de largo así que esta vez voy a pasar de largo porque la otra vez me metí por donde los serenistas no fui mal pero no fue el todo eso es eso de ahí entonces me meto por aquí me disparan me voy a meter por aquí a ver a ver que tal por aquí por aquí es vale 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 va a ser por aquí el helicóptero no se me está alejando tanto como antes entonces tendré que estar pendiente chavales se me ha quedado la batería sin cámara entonces no se como montaré el vídeo pero bueno voy a continuar no he terminado la misión estoy justo en ello y espero no cagar la hora por culpa de que se me ha terminado la cámara la batería de la cámara así que vamos a continuar detrás del helicóptero y vamos a ver no se me ha quedado cambio de posición vale 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 Se que la otra vez oí algo Ahí, bien, aniquilados Sin gastar armas A ver, voy a ir rodeando Tranquilo, Billy No veo a nadie más La gente del exterior no sabe lo que trabajo de una uña a las personas No hay tiempo para hacer el tono ¡Tenemos razones! ¡Por los fieles! ¡Mierda, mierda! ¡No quiero este! ¡No! No me fastidies, no me fastidies No quiero... ¡Ahí está! ¡Vamos! ¡Ya lo veo! ¡Sigue por aquí! ¡Oye, compañero! ¡Tambiame de arma! ¿Dónde se ha metido? ¡Está sin un mal no paso al padre! ¡Mala hierba! ¡Creo que me vuelvo a ver! ¡Dios! ¡Te odia! Así me gusta ¡Vale! ¡Vale! ¡Si es que me los cargo sin despedirme! ¡Muy bien, Billy! Oye, pues una chita no estaría nada mal cogerlo, ¿eh? Me parece que sí No quiero cambiar esto En el búnker ¿Dónde coño está el búnker? El búnker no era esto 23 metros Ah, vale, está más para allá ¿Y esto qué? Ah, si esto lo cogía antes Ah, el búnker será esto Ah, vale Aquí Vamos a abrirlo Vale, tenemos la cinta Eh, esta granadita No la puedo coger Me cago en la leche Esto está hoy lleno No puedo coger estas balas Supongo que estará al completo Y por aquí nada más Pues vamos para arriba Esto pinta Esto pinta mal Podría ir en... En helicóptero Uh Ascender ¡Conduce! ¡Conduce! Lo pondremos en marzo Vamos a descender Porque está aquí Mi querido amigo Estaba hecho bien No puedo ponerle marcha Pensé que estaban más lejos He estado en Cuba La comida es sosa Pero me gustan sus coches clásicos Estaba en Cuba Anda, ¿qué? No debería perder de vista, eh, señor Me alegra informar de que tengo la cinta ¿Cómo dice? ¿Hablo en serio, señor? Jefe de gabinete ¡Qué perro! Sería un honor Llegaré en 12 horas Lo siento, chico Tengo asuntos más importantes De repente este levantamiento ya no me compete Antes en Estados Unidos Un trato era un trato Pero... Cambio de posición ¿Qué hace este, Natas? Notarios Déjame Yo me ocupo Oh, qué privilegio Que hayas sacado tiempo para un servidor Antes en Estados Unidos Un trato era un trato Pero vivimos en un nuevo país Sé que querías un donativo Pero es lo que hay Me recuerda algo que solía decir mi abuela Más vale mierda en mano Que ciento volando Como la echo de menos Nos vemos Pues nada, chavales Vamos a ir dejándolo por aquí Espero que no se haya cargado todo el episodio La cámara por apagarse mientras grababa Y nada Llegados hasta este punto Solo espero que me recomendéis a vuestros amigos Y aún más a vuestros enemigos Espero verlos pronto en el siguiente vídeo No me falléis ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!